Luego de haber visto el vídeo sobre Creative Commons y sus licencias, como dio surgimiento esta comunidad de licencias libres y que nos van a servir justamente para poder abrir nuestro libro digital, vamos a ver cuáles son los tipos de condiciones y las licencias, los diferentes tipos de licencias de Creative Commons. Entonces, en primer lugar las licencias Creative Commons depende de las condiciones que elijas para compartir una obra. Específicamente son cuatro condiciones, las cuales están aquí, tienen su nombre, atribución, compartir igual, no comercial y sin obras derivadas y además tienen su icono característico. Entonces, atribución se refiere a que cuando vayas a usar una obra de otra persona siempre debes citar a esa persona, darle el crédito a la persona que creó ese recurso que tú estás utilizando. Es decir, es necesaria la citación del autor o la autora para poder usar la imagen, el vídeo, el recurso que sea. Compartir igual se refiere a que si modificas una obra y la distribuyes tienes que usar la misma licencia. A continuación, en dos minutitos, vamos a ver los seis tipos de licencia Creative Commons. Entonces, lo que dice esta condición es, si tú estás usando una obra de un tercero y tiene una licencia Creative Commons y que tiene esta condición, compartir igual, tú vas a poder usar su obra, la obra del tercero, vas a poder incluso modificarla y distribuirla siempre y cuando utilicen la misma licencia de esta obra original. El no comercial, ese es muy claro y se refiere a que está prohibido el uso comercial de la obra. Es decir, tú puedes hacer uso de la imagen, del vídeo, del audio de un tercero, siempre y cuando no hagas uso comercial de ese recurso. Es decir, no lo puedes vender, no lo puedes arrendar, etcétera. Y finalmente, la última condición dice, sin obras derivadas. Es decir, no se permiten modificaciones de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tomar una imagen, por ejemplo, que encuentro en internet, que tenga esa licencia Creative Commons, la puedo usar, la puedo poner en una de mis presentaciones, en un vídeo que voy a grabar y voy a subir en YouTube, pero no puedo hacer obras derivadas de esa imagen. Es decir, no la puedo modificar, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esas cuatro condiciones, emergen seis tipos de licencias Creative Commons que, como acabo de decir, dependen de las condiciones que elijas para compartir una obra. Entonces, si nos damos cuenta, aquí aparecen los mismos íconos, ¿cierto?, que representan las condiciones que veíamos anteriormente y el único que se repite en todas las licencias es la atribución. Esto es porque en las comunidades abiertas y que defienden la cultura libre, es muy importante para nosotros y para todas las personas que podamos darle la atribución, el crédito a quien corresponde. Entonces, si vamos a utilizar el recurso, la imagen, el vídeo, como les digo, lo que sea de un tercero, es muy importante utilizarlo, porque eso nos permite las licencias libres como Creative Commons poder usarlas, siempre y cuando demos la atribución a la persona que le corresponda. Entonces, por eso esta condición va a estar en todas las licencias. Entonces, la primera licencia es la licencia de atribución, que es únicamente esta condición. Entonces, la licencia te permite utilizar una obra libremente siempre y cuando cites al autor o a la autora. Y ya luego empiezan las combinaciones, por ejemplo, atribución y compartir igual. Quiere decir que puedes utilizar esa obra siempre y cuando cites al autor y compartas la obra con la misma licencia. Es decir, tendrías que utilizar esta misma licencia, por ejemplo, atribución, compartir igual. Por otra parte, la licencia de atribución no derivados, quiere decir que esta licencia te permite utilizar una obra libremente, pero no te permite hacer modificaciones ni obras derivadas de la misma. Es decir, la tienes que usar tal cual como el autor o la autora la está compartiendo. A continuación, la licencia de atribución no comercial te permite utilizar una obra libremente siempre y cuando no la utilices con fines comerciales. Entonces, puedes utilizar, por ejemplo, una fotografía que esté licenciada así, la puedes utilizar en una presentación para tu colegio, para tu escuela, en la universidad, una conferencia, ¿cierto? No vas a tener ningún problema siempre y cuando no exista un aspecto comercial, ¿cierto? Un fin comercial en ninguna de esas actividades que tú realices. Y luego, las licencias que ya tienen combinan más de dos condiciones. Son estas que están acá. Tenemos atribución, no comercial y compartir igual. ¿Qué significa? Que esta licencia te permite utilizar una obra si la compartes primero con el mismo tipo de licencia, recordemos, eso corresponde a compartir igual, y no la utilices con fines comerciales. ¿Ok? Entonces ya empiezan a ser combinaciones de las licencias anteriores. Y finalmente, tenemos la última licencia que es atribución, no comercial y compartir igual. Perdón, y derivado, no derivados. ¿Qué significa? Que esta licencia te permite utilizar una obra libremente, pero no te permite ni modificarla, ¿cierto? No, no, ni modificarla que se refiere a la condición no derivados, ni utilizarla con fines comerciales, que es la condición no comercial. ¿Ok? Estas son las seis licencias, los seis tipos de licencias que tiene Creative Commons para que nosotros podamos licenciar nuestras obras. Ahora, muy importante, ¿cómo licenciamos nuestras obras? Entonces, para eso, Creative Commons tiene su página, aquí está, creativecommons.com, diagonal, choose, ¿cierto? Elegir o escoger en inglés. Entonces, ustedes lo ponen así en su navegador y les va a aparecer esta página. Y esta página nos permite de manera muy fácil obtener la licencia que nosotros queramos para nuestro recurso. Entonces, nosotros podemos revisar acá cuál es la que a mí más me conviene o la que más me convence, la que más me representa para lo que yo quiera compartir. Por ejemplo, queremos compartir una licencia, un recurso con la licencia atribución no comercial y compartir igual. Entonces, para hacer eso, nos vamos a esta página y aquí nos empieza a preguntar, a hacer dos preguntitas la página de Creative Commons. Nos dice las características de tu licencia. ¿Quieres permitir que se comparta adaptaciones de tu obra? Puedes poner sí, puedes poner no o puedes poner sí siempre y cuando se comparta de la misma manera, por ejemplo. Entonces, nosotros queremos que, si queremos compartir adaptaciones, si queremos que se compartan adaptaciones de nuestra obra siempre y cuando se utilice la misma, se utilice de la misma manera. ¿Quieres permitir usos comerciales de tu obra? Por ejemplo, yo en este caso quiero poner no. Y ya con esas dos preguntas ya tenemos nuestra licencia, que es atribución no comercial, compartir igual. Además, nos aparecen los logos, ¿cierto? Y nos da un apartado donde nos dice que esta no es una licencia de cultura libre. La licencia de cultura libre son las licencias justamente más abiertas, más libres, que te permiten hacer muchas más cosas con el recurso. Entonces, miren, voy a cambiar una de las opciones acá. Quiero que pongan atención en los íconos. Y voy a solo cambiar acá donde dice ¿Quieres permitir usos comerciales de su obra? Voy a poner sí. Y si se dan cuenta, se actualiza automáticamente cuál es la licencia y el logo. ¿Ok? Entonces en este caso voy a volver a lo que habíamos escogido originalmente, que es una licencia atribución no comercial, compartir igual. Ahora, esto de 4.0 internacional es como las aplicaciones de tu teléfono. Uno a veces tiene la aplicación 1.0, 2.0, 3.0, etc. Con las licencias Creative Commons es igual. Dado que siempre se está avanzando en cómo podemos compartir y todo esto tiene que ver con el derecho a autor, que es un asunto del derecho internacional, entonces siempre se están encontrando nuevas maneras de poder compartir y de compartir bien. ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este tipo de licencias, las licencias Creative Commons, ya tienen su cuarta versión. ¿Cierto? Escritas, como decía el video que viste en la tarea anterior, están escritas en lenguaje de máquina, en lenguaje legislativo y en lenguaje de humanos. ¿Ok? Entonces ya tenemos cuatro versiones de estas licencias, quiere decir que siempre se están actualizando para que no exista ningún problema al compartir tu obra de manera libre o al utilizar obras que están licenciadas de manera libre. Y aquí abajito aparece otra sección que dice ayuda a otros, a otras que le den crédito. Entonces dice así, esta sección es opcional, pero llenarla agregará metadatos legibles para máquinas al código HTML sugerido. Entonces, lo que te dice acá es, tú puedes llenar estas casillas, ¿cierto? Con la información de tu obra. Por ejemplo, el título de tu obra, supongamos que se va a llamar hola mundo. Atribuir la obra a, es decir, quién es el autor, quién es la autora, ¿cierto? Voy a poner mi nombre. URL para atribuir la obra, por ejemplo, dónde la alojaste originalmente, puede ser en tu sitio web, etcétera, etcétera. Yo voy a poner mi perfil de GeoGebra, por ejemplo. Bueno, tengo que ponerle HTTPS dos puntos diagonal, diagonal. URL de la fuente de la obra. Aquí están todas las explicaciones, entonces, ¿a qué se refiere? Puedes revisarlo ahí. Y finalmente te dice formato de la obra. ¿Qué es? ¿Es un audio? ¿Es un video? ¿Es una imagen? ¿Texto? ¿Conjunto de datos? ¿Es un interactivo o de otro formato? Entonces, supongamos que es una imagen y la etiqueta de la licencia, bueno, aquí son cosas más técnicas. Yo te recomiendo que la dejes ahí en HTML, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió con estos datos que yo le entregué acá sumado a haber escogido esta licencia? Si bajamos un poco, nos dice, nos entrega toda la información de la licencia Creative Commons para ponerla en nuestro recurso, ya sea en nuestra imagen o en la página web donde nosotros estamos alojando nuestro recurso. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra imagen, el código de la licencia, ¿cierto? Ahí aparece, es una licencia Creative Commons, atribución, no comercial y compartir igual. Y aparece, por ejemplo, esta leyenda que se construyó a partir de los metadatos que le di acá. Si se dan cuenta, aquí dice hola mundo, que es el nombre de la obra, por Sergio Rubén Pistorno, aparece un enlace que si se dan cuenta, aquí abajito va a aparecer, por ejemplo, si yo selecciono acá, abajito va a aparecer el enlace que yo declaré ahí arriba y dice, se distribuye bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, 4.0 internacional. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren poner esta licencia en su imagen, la pueden poner, pueden guardar esta imagen y ya se la pegan encima, pueden poner esta frase o además también pueden ponerla en los metadatos, ¿cierto? del HTML, los que tengan la posibilidad de hacerlo, el cual ya viene completamente escrito con todos los datos que están acá, ¿ok? Y finalmente nos da una última opción que es respecto del ícono, podemos tener el ícono en tamaño normal o compacto, ¿cierto? para que sea muy discreto, nuestra licencia, nuestra imagen, por ejemplo. Entonces, de esta manera, así muy fácil, muy sencillo, solo respondiendo dos preguntas, tú ya puedes empezar a licenciar tu obra, cualquiera que ya sea, imagen, video, audio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí está.